¡Hola! ¿Qué pasa? Hoy estamos en el día 2 de los Vlogmas De los Vlogmas, porque hoy es día 3, ¿sabes? Son las 11 de la mañana Llevo despierta desde las 9 o cosas así Ayer me acosté también a las 9 de la noche Porque estaba... que me moría de sueño Y bueno, el día de ayer no hice casi nada del otro mundo Fui a botar y a merendar por el cumple de mi abuelo y eso Pero pues, ¿cómo? Que se me iba a olvidar que me había traído yo aquí mi calendario de adviento Que ayer me comí el número 2 Que era un arbolito de Navidad Y hoy pues me tengo que comer el día 3 Es una corona De esas verdes así con un lacito y todo Pues para adentro Ay, nene, que me muero de ilusión Que estaba a punto de irme al centro Me ha llegado un paquete Os lo voy a grabar con la cámara esta de adelante Porque si no, no veo si veis las cosas, ¿vale? Le voy a abrir Lo primero que me pedí es... Este es el 6 Que ya lo tengo en burdeo Pero me lo he pedido en este así porque... Ah, esto es del Black Friday Que se me ha olvidado decir ¿Veis? Y a este sí estoy aquí Estos pantalones Otro en blanco porque los que tengo blancos son con la rodilla rota Y la verdad es que, tío, que no me apetece nada Y por último, porque para que me saliera gratis Pues al final de completar El pedido con algo Me pedí la camisa esta Y pues, no sé Voy a probarlo A ver, el jersey me gusta como se me queda Porque además el otro que tengo se me queda como... Mira que la misma talla Pero se me queda como corto de las mangas Pero además muy corto Pero bueno, yo me lo sigo moliendo Se me queda así chuli Y los pantalones estos también Porque son así... De tiro alto Luego, por ejemplo, los blancos No me gustan nasty y plastic Porque... No... No me gustan Y la camisa, pues me la voy a probar ahora Confirmamos que la camisa tampoco me gusta Es que no sé por qué se empeñan ahora En hacer las cosas tan cortas Macho Si tú me llegas aquí Yo tengo una camisa Para que se me quede como camisa No, que así que... Luego, soy yo La que voy De Chica Fitness Ballot Es que he entrado por curiosidad A saber cómo era Y ya pues... Me ha terminado de poder De curiosidad Y digo, bueno, ya De perdido al río Bueno, mozuelos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya se ha acabado Ya he llegado a mi casa He comido Y ahora me voy a la biblioteca a estudiar Porque el miércoles tengo Un pedazo examen Y luego a estudiar Así que eso ya pues No lo voy a grabar ni nada Y luego iré al gimnasio Pero no voy a subir el vídeo A las 12 de la noche Por lo que... Nah Hoy voy a enseñar A lo mejor lo que me voy a comprar En NYX y cosas así Pero es que ya Vaya vestida Ya tía pesada Que no sabe nada más Que enseñar todas las cosas Que se compra Que luego la mitad la des cambio Y no os vayáis vosotros a pensar Pero... Nah Que... Espero que os vayan gustando Los vlogs más estos Y... Nos vemos en el de mañana O en el de pasado mañana Seguro O en el de pasado mañana O en el de pasado mañana Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, it's fun it is to ride in a one-horse open sleigh